Hola mis amores, bienvenidos a mi espacio, yo soy Yara, espero tengan un hermoso día y les guste lo que están viendo en pantalla, tutorial de hoy la verdad no sabía que les iba a traer hoy, solo sabía que iba a ser en tono rosa, espero les guste lo que obtuve este día, la verdad estoy fascinada como se ven estos tonos juntos, pero antes de empezar el tutorial no olviden suscribirse a mi canal, hacerle like, muy bien, sigan viendo. Hola corazones, bienvenidos a mi espacio, los que son nuevos, bienvenidos, espero se sientan a gusto en este canal y aprendan mucho. El tono rosa es mi color favorito y no sé por qué nunca hago maquillajes usándolo, así que se me ocurrió hoy traerles un maquillaje rosa mis favoritos y es este de Off, este tono es súper súper blanco para mi tono de piel pero vamos a usarlo en los párpados para que la sombra se vea mucho mucho más fuerte esta paleta de aquí es súper súper bonita, el primer tono que vamos a utilizar va a ser el que se llama Epic, que viene siendo este tono de aquí, el número 8 que se mira así, tomando el color Epic y lo voy a estar aplicando en la cuenca ahora con una brocha más chiquitita, esta brocha no tiene número así que lo siento voy a estar tomando el color Wild Child que viene siendo el tono rosa y lo voy a estar aplicando en toda la cuenca un tip es voltear a ver para abajo o levantar el rostro para arriba para ir difuminando bien los tonos muy bien, ahora con la misma brochita lo que voy a hacer es tomar el color Gipsy que viene siendo el moradito y voy a tomar este y lo voy a aplicar solamente en la esquina del párpado en el exterior del párpado y solo quieres hacer movimientos circulares color Sunset que viene siendo el de aquí voy a estar aplicando en todo el centro del párpado muy bien, ahora este es solo para tenerlo abajo y voy a estar tomando el color Fireworks que viene siendo este de aquí y lo voy a aplicar con la misma brocha la misma brochita con la que lo aplicamos ahorita ahora sí y voy a aplicar mis postizas favoritas que son las de la marca Kiss ya hice un video de cómo aplicarlas por si necesitan ayuda se los voy a dejar bajo en la cajita de descripción mis amores, ya terminé lo que es el maquillaje del rostro espero lo puedan ver en pantalla, quedó muy simple, muy bonito, no quise nada exagerado no quise nada exagerado mis amores, muy bien ahora vamos a terminar lo que es el maquillaje de los ojos usando otra vez la misma paleta voy a estar tomando solamente este tono de aquí que se llama Kid and Desert que viene siendo este y es el único tono que voy a tomar debajo de mis ojitos así que con una brocha más delgadita vamos a estar tomando ese tono y con mucho cuidadito aplicarlo debajo de los ojitos muy bien, ahora para terminar los ojitos voy a aplicar delineador negro y este es de Wet n Wild, se mira así y solo voy a tomar una brocha para no tocar el maquillaje y aplicar el delineador muy bien, listo ahora para agrandar más los ojos saben que este paso nunca se me pasa porque la verdad hace una gran diferencia voy a estar tomando el color 24K Magic que viene siendo el plateado así que voy a tomar este y lo voy a aplicar en el lagrimal y ahora vamos a ver cómo se ve el maquillaje así con el labial y ya de este maquillaje voy a regresar a... y listo mis amores este es el final del video muy bien mis amores llegamos al final del tutorial espero les haya encantado este tono rosa la verdad es un color de mis favoritos es mi color favorito espero les guste les haya gustado este simple tutorial y no olviden compartir mis videitos para que crezcamos este canal las quiero hasta la próxima